Trabajadores públicos protestarán el número 15 mar al un año sin aumento salarial. Caracas, trabajadores públicos se concentran este lunes a las afueras del Ministerio de Educación. En la esquina de Salas, para rechazar nuevamente que el sector y otros gremios del país no cuentan con un salario que cubra sus necesidades. El 15 al Ministerio, del Trabajo, es una de las consignas de los trabajadores que este lunes anuncian una concentración para el próximo 15 de marzo. Cuando se cumple un año del último aumento salarial anunciado por Nicolás Maduro. Los venezolanos que trabajan a diario piden una serie de mejoras en sus salarios. Ahora, son las centrales sindicales las que estarán en diálogo bajo el auspicio de la Organización Internacional de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, y piden que el salario mínimo sea entre 200 y 400 dólares. La última vez que el gobierno de Maduro decretó un aumento de sueldo fue en marzo del año 2022. 1.700.000 trabajadores públicos y poco más de 4.500.000 pensionados perciben desde entonces 130 bolívares. El Pitazo, arroba El Pitazo TV Chica, March 13, 2023. Redacción El Pitazo Gran Caracas. Redacción El Pitazo Gran Caracas. Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas de nuestro país visitan diariamente El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para muchos de ellos somos la única fuente de noticias verificadas y libres de parcialidades políticas. Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso creamos un programa de membresías, no cobramos por informar, pero apostamos por que los lectores vean el valor de nuestro trabajo y contribuyan con un aporte económico que es cada vez más necesario. Forma parte de la comunidad de superaliados o da un aporte único. Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades. Asegura la existencia de El Pitazo con una contribución monetaria que se ajuste a tus posibilidades.